¿Y tú, Dariel, lo tienes ahí o no? Claro, eso que tiene Dariel es un parco. Ahí está Dariel bien pegado, señores. Te lo pueden ver. Un buen animalito. No te desesperes con él. Todo viene para arriba. No, todo viene para arriba. Lo que está es inmenso. Ya te la ganaste ya. Arriba, ahí vemos a Dariel, señores. Bien pegado. ¿Qué clase rubia? ¿Qué clase rubia? ¡Oh, rabia y rubia! ¡Oh, no! ¡Eso sí está! ¡Eso es la del año, bro! ¡Qué clase rabia y rubia, hermano! A ver, niño, enséñala para acá. ¡Eh, no! ¡Wow! Esta tiene 22 pucadas. No, mamá, mamá. Enséñala para acá. Esta tiene 22 pucadas. ¡Miren eso, señores! ¡Cójala tú! ¡Rubia! ¡Tira fotos ahí! Miren esto, señores. La rabia y rubia que acaba de coger Dariel. Miren, cabrero. ¡Qué clase de pieza tiene! Vamos a medirla ahora a ver cuánto mide el animalito. Pero definitivamente una de las más grandes que he cogido en mi vida. Sí, hermano. Sí, esa sí está buena.